Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Habéis visto en pantalla la que voy a hacer esta semana, una mosca simple pero bastante efectiva. La efímera en color púrpura con seda de Gutterman. ¿De acuerdo? Es una mosca bastante efectiva y bueno, a mí me gusta mucho y hay varios colores. ¿Qué voy a utilizar para ello? El anzuelo va a ser un anzuelo recto cualquiera del número 16. Se puede hacer en 18. El hilo de montaje va a ser un hilo negro 8 barra 0. Vamos a tratar el hilo en el anzuelo. Cortamos el sobrante, perdón, que ya veis que he dejado un tramo largo para separar los cercos que voy a poner, 4 microfibets en color negro y puestos en V. Para eso el hilo sobrante del montar. Bien, tengo los cercos preparados en el igualador. Los medimos más o menos, ya sabéis que yo los mido solo en la tija pero luego siempre los doy un poquito más de largo. Esto ayuda mucho a estabilizar la mosca en el agua, al ponerlos en V. Bien, los saltamos y los sujetamos en su sitio y ahora los levantamos con el dedo y con ayuda de una aguja o algo, que tenga buena vista con las manos, pues separar los cercos de dos en dos en V. Y una vez que están separados, con el hilo que he dicho, como hago muchas veces, pues lo colocamos y separamos los cercos en V y la abrimos al gusto. Se puede apretar más, se abre más, se apretar menos, se abre menos. Pero bueno, una cosa que es para estabilizar en el agua. Bien, colocados ya y cortados todos los sobrantes, le voy a poner primero lo que es la brinca, que va a ser un cabo de seda Buttermann del número 580, en color amarillo. De los tres cabos que tiene, se corta un trozo y se coloca uno. Incluso, como son muchísimos hilos que tiene esta seda, se puede hacer más fino si se quiere. Yo lo dejo tal cual, pero se puede incluso hasta dividir en dos más. Bien, le sujetamos, le dejamos ahí y ahora vamos a colocar el cuerpo, que va a ser la seda Buttermann del número 810, en color púrpura precioso, como veis. Y lo mismo, de los tres cabos, cortamos uno y le sujetamos en el alzuelo. Bien, una vez sujeto ya, vamos a asegurar todo el cuerpo. Ya habéis visto que está asegurado ya, y ahora ya empezamos abriendo el hilo de púrpura y vamos montando el cuerpo de la mosca. De atrás hacia adelante, luego volveremos hacia atrás y después otra vez hacia adelante, como vais a ver. Bien, ya que estoy adelante, lo único que hago, que es en el tórax, le damos unas cuantas vueltas más para engordar un poquito el tórax. Y una vez que lo tenemos a nuestro gusto, pues aseguramos. Pasamos por detrás, por delante y aseguramos que no se nos vaya. Y cortamos el sobrante. Ahora, vamos a coger la brinca y al revés que el hilo púrpura, en vez de abrirle, lo que hacemos es cerrarla, para que haga un hilo más consistente y no se nos separe. Va a gustos también, se puede dejar como se quiera y también hace otro anillado más abierto, pero bueno, a mí me gusta cerradito. Me ayudo con la pinza de jacle y hacemos la brinca o anillado. Como veis, damos dos, tres, cuatro vueltas, las que creamos convenientes, y cortamos el sobrante. Y ahora lo que voy a hacer es engordar un poquito la parte esta de adelante, pegada al ojal, para cuando ponga el jacle, que no se me vaya hacia abajo, porque al tener menos en un sitio que en otro, pues tiende a tirar para abajo. Por eso digo que lo engordamos un poquito y ya lo dejo ahí. Bien, para el jacle, normalmente sabéis que pongo unas colgaderas de las que yo tengo, de Waysing Farms, pero en esta ocasión voy a poner una pluma de cuello de gallo de león nuestro, en color negro. Pero también lo que voy a hacer es quitar las fibras de uno de los lados, para que rice menos al lanzar y nos pose mejor la mosca y no nos rice ni el hilo, ni la mosca, ni nada de cosas raras. Lo dice mucha gente, sobre todo los expertos de los gallos de león. Así que les voy a hacer caso, y como digo, tengo ya una pluma con un lado quitada, y vamos a colocarla. Colocamos la pluma en su sitio. Hacemos un nudo de seguridad que no se nos vaya. Y también con la ayuda de la pinza, vamos a colocarle el collar o jacle. Estas plumas son pequeñitas y tampoco hace falta que esté muy poca. Antiguamente las ponía muchas vueltas, con las colgaderas, pero no hace falta tanto, ¿vale? Entonces aquí con tres o cuatro vueltas parece que va bien. Y ya tenemos la mosca asegurada. Para que no se nos vaya, atamos con el bolígrafo, porque así echamos el hilo hacia atrás, hacemos un poquito más de cabeza y nos asegura mejor la pluma. Bien, con esto ya tenemos asegurada la pluma y la cabeza bien hecha. Antes de cortar el hilo, como siempre sabéis, le doy un poquito de barniz, cemento barniz. Y una vez dado, ya cortamos el hilo sobrante, que lo voy a hacer con el corta cutículas, porque así se corta nada más que el hilo. Y antes, para ver si el ojal está libre o no, les estoy enseñando, es una cuerda de guitarra, la primera de una cuerda de guitarra eléctrica, que, como son muy rígidas, me sirve muy bien y tengo muchas para toda la vida con este trozo, con esta cuerda. Veis que bien entra y se ve que el ojal está libre. Ahora, como decía, efectivamente, para cortar el hilo uso el corta cutículas, porque si corta el hilo nada más, con las tijeras podríamos cortar algunas fibras del ala, entonces del hackle, y con esto pues no se cortan, se corta el hilo nada más, que es el que está tenso. Y con esto, aquí está terminada la púrpura con seda gutterma, y hackle con gallo de león. Espero que os guste, que la hagáis, y disfrutéis pescando con ella. Si me gustaría los comentarios, cuando pescáis con ella, me digáis si es efectivo o no, para mí lo es, desde luego, pero para que lo comprobéis vosotros. Un saludo para todos, un abrazo, y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!